Hola, en este video veremos cómo configurar el offset dentro de nuestro software Flexi. Abrimos el Production Manager y damos clic derecho en nuestro trabajo como se muestra en el video. Se abrirá una ventana con las propiedades determinadas. Aquí daremos clic en la última pestaña y verificamos que esté marcada la casilla de desplazamiento. Y si la navaja es de 45 grados, colocaremos 0.45. Si es una de 30 grados, pondremos 0.30. Y si es una de 60 grados, pondremos 0.60. Recuerda que cada valor tiene un rango de error de más menos 5. Una vez puesto el valor, damos a aceptar. En este punto, se tienen que realizar unas pruebas de corte para verificar los parámetros. Y así es como se configura el offset en nuestro software Flexi.